Para lograr la regularización del transporte público en Celaya, será necesaria lanzar la convocatoria a fin de realizar la licitación de las concesiones, con la intención de que las 585 unidades que hoy ofrecen el servicio puedan hacerlo de forma legal y con la certeza jurídica. Sin embargo, para las autoridades municipales, este proceso requiere también la garantía de la prestación de un servicio de calidad, y por ello, la insistencia en que no habrá concesiones a quienes no acepten el tema de la modernización. De inicio, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano, dijo que en todo este proceso que comenzó la pasada administración, no hay un retraso. Pero el regidor y presidente de la Comisión de Transporte en el Ayuntamiento, Israel Herrera, reconoció que sí. Lo cierto es que desde hace varios años, el gobierno de la Comisión de Transporte en el Ayuntamiento, ya el gobierno local ha trabajado en el tema a través de lo que llaman una ruta crítica. Mientras que el regidor Israel Herrera, reitera que aunque se quedaran solo con poco más de 300 camiones prestando el servicio, así se hará, porque este proceso servirá para evitar la saturación de unidades que hoy en día hay. Esto con alusión a los transportistas que no quieren celebrar el convenio de modernización con el gobierno municipal. La licitación de la Comisión de Transporte en 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 la Comisión de 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 la La reestructuración está terminada y ya se sabe por dónde circularán las nuevas rutas del transporte público, así como la reafirmación de aquellas en donde ya existe el servicio. Con imágenes de David Edward, para Vía Noticias, América Ortiz.